Nuevo equipamiento, se trata de un soplador de alta potencia que nos permite generar un lavado de filtros mucho más rápido. Estamos también presentando un variador de tensión, que es un instrumento eléctrico que permite que exista un mejor manejo en las bombas. Esta presión que liberan junto al cabal de agua que transportan entonces, bien equilibrado con estos equipos, da como resultado una mejor optimización de la producción de agua potable y obviamente el llenado de cisternas, con lo cual, y mucho más en la época estival, tantas complicaciones nos traen. Las dos bombas junto al tablero de control, este regulador de potencia, era original, tiene una tecnología que obviamente ya había quedado desfasada en el tiempo, era necesario poder tener otros mecanismos de control, en especial digitales, sumado a la regulación de la potencia como así también la entrega de energía. ¿Cuánto fue la inversión en el gris? Bueno, más o menos fueron casi 120.000 dólares entre los variadores, la mano de obra y también el soplador. En cuanto a la optimización, los cálculos han arrojado que entre 100 y 150 metros cúbicos hora estamos haciendo que se aumente la entrega de agua a cada una de las reservas. Se ha girado hacia el Ministerio de Infraestructura el pliego de la misma planta potabilizadora, el cual formaba parte del proyecto original, como para que pueda estar el Intendente Damián Bies junto al Gobernador Mariano Arcioni, firmando ya el contrato entre la Municipalidad y la Provincia para que ésta pueda comenzar con los procesos de licitaciones apropiados.